Tiene la palabra la diputada Lucía Corpacci. Bueno, buenas tardes. Me parece que redundar en por qué firmamos el consenso fiscal las distintas provincias es perder el tiempo. Creo que cada uno de nosotros, y lo digo desde mi condición de gobernadora en ese momento, supimos cuáles eran las necesidades y por qué motivo lo firmamos o no lo firmamos. Lo que sí me parece que es importante decir es que no es necesario que a nadie le pongan una pistola en la cabeza para presionarlo. Hay muchas formas de presionarlos y un modo de presionar es afectar los recursos que llegan a las provincias. Uno de los puntos del consenso fiscal en ese momento era que aquellas provincias que no lo firmaran no iban a recibir el fondo solidario, con lo que implicaba una disminución sustancial de recursos para las provincias y para los municipios. Lo que me parece que es importante decir es que en el 2018 el gobierno nacional pide una modificación del consenso fiscal y lo pide porque dice expresamente, voy a tratar de leerlo al párrafo, pero, bueno, en realidad lo que dice es que las condiciones macroeconómicas, la volatilidad de los mercados, obligan a modificar ese consenso fiscal. Y es en ese momento en donde el gobierno nacional vuelve a poner las retenciones y vuelve a poner impuesto a las ganancias. ¿Por qué marco esto? Porque en realidad el gobierno nacional dice, el país necesita que recaudemos más. Y en ese momento el dólar estaba aproximadamente a 26, 27 pesos, estoy diciendo septiembre del 2018. La verdad que ese consenso no se cumplió, uno de los puntos era que las provincias paulatinamente iban a ir disminuyendo la presión tributaria, las alícuotas de determinados impuestos iban a ir descendiendo progresivamente, pero a fines del 2018, de la noche a la mañana, el gobierno nacional decide suspender el fondo solidario sin ningún tipo de comunicación y a pesar de estar puesto en el consenso fiscal. Ese es el motivo por el que varios gobernadores fuimos a la corte a reclamar la devolución del fondo sojero. Pero en el 2019 y con un dólar que por supuesto ya no era el dólar de los 27 pesos, el gobierno nacional decide suspendernos el subsidio al transporte, el subsidio a la energía, las tarifas habían llegado a aumentar un 1.800% la tarifa de energía eléctrica y más del 3.000% la tarifa del gas. ¿Por qué hago mención a esto? Porque quiero decirle a los diputados que están tan preocupados por la reactivación económica, que pregúntenle a cualquier empresario si qué le duele más, la apertura indiscriminada de la importación que dejó un stock enorme de producción local, si el aumento indiscriminado de las tarifas no fue lo que hizo que muchas pymes cerraran heladerías, panaderías, muchísimas pymes tuvieron que cerrar porque no tenían cómo vender y porque no podían pagar los servicios básicos. Lo que está pidiendo esta ley y estoy tratando de ser lo más objetiva posible es, en ningún momento dice que vamos a aumentar ningún impuesto, simplemente dice que vamos a dejar de disminuir los impuestos como correspondía este año, por un año, y que vamos a suspender las acciones judiciales mientras nos sentemos las distintas provincias a acordar o no con el gobierno nacional. Muy distinta la situación del pacto fiscal del 2017, donde las provincias nos vimos obligadas a renunciar a todos los juicios que teníamos con el Estado Nacional. Por eso quiero decirles a todos, digamos las cosas como son, yo las he vivido en carne propia, nadie está pidiéndole a nadie que aumente los impuestos, aquellas provincias que están en condiciones de disminuir lo que lo disminuyan, pero que sea potestad de los gobiernos provinciales también. Nadie está diciendo que vamos a aumentar impuestos, nadie nos está obligando a renunciar a ningún juicio, es un gobierno que recién empieza y lo que está pidiendo es sentémonos todos a conversar, a ver cómo pagamos una deuda enorme que tenemos y a ver cómo entre todos sacamos el país adelante. Por eso nosotros, digo, los dos compañeros catamarqueños que apoyamos en su momento el consenso fiscal, vamos a votar esta modificación también. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Corpacci.